Música 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 Estos weis Música Música Ejecutando presentación dramática Los mejores héroes de la galaxia Sus peores enemigos Todos compiten En un propio legendario No me lo es tan feo La fuerza ya abandonó A los defensores de la galaxia Perdóname Por haber nacido Y vienen del otro lado No me estuviste Para cuidarme Para salvar Te perdono Este no, no te perdono No te perdono No te perdono Gracias Mejor si No te perdono Si se se da ¡Qué curioso, Ren! ¡Está en una racha de kaiosidios! ¡Me quieren matar, Ren! ¿Me perdonas? A mí me venía siguiendo porque yo tenía como 20 de vida. Estos son míos. Todos son míos. Ya se Que loco no Me hubieras matado Yo no te quería ni matar No me rendiré Llevo raya de 11 Adiós No, no me rendiré ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Por qué lo sientes? ¿Pero estás en segundo? ¿Qué pasa? 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 La gira y el odio se afunderán del día mientras Kylo Ren finaliza el final del encuentro ¡Uy! ¡Nod!